¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! Todos bajo la tutela del profesor. ¡Vaya alquito! ¡Coconero! ¡Choy no vino! Pero vean nada más lo que nos deja para exhibir. ¡Venga, chaparrito! ¡Viento! ¡Otro! ¡Otro hijo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos a tres cuartos! ¡Viento! ¡Otro de frente hijo! ¡Ahí está! ¿Eso cómo se llama? ¡Alto al tigre! ¡Llevan unos tres meses! ¡Otro llevan cuatro meses! ¡Otro llevan quince días! ¡Y todo esto! ¡Eso va a ser esfuerzo de dedicación! ¡Pero sobre todo algo muy importante! ¡El apoyo de todos los padres! ¡El apoyo de todos los padres! ¡Vientos, hijo! ¡Vientos! ¡Esto aparte sirve para que se desentrecen los chavos! ¡Para encuñarles el deporte! ¡Que el deporte es vida! Vean, viento, salto del tigre Ahí está, movimientos Juego de cuerdas Esa yo la conozco como sacada de lado Flex Juego de cuerdas Vientos, ahí está uno más Esto es lo que realizan Esto es lo que aprenden Esto es lo que les enseña a su instructor Pero aparte el hecho de querer estar aquí arriba Esto lo hace un poco Un poco más accesible, más sencillo Vean, ahí está, muy bien ¿Quién dice que las chicas son el sexo débil? Venga hija Esto ¿Quién dice que está despigado? No se puede, claro que sí Vas a crecer Vas a agarrar cuerpo, vas a agarrar forma Vas a ser un ídolo de la lucha libre Esto es un suplex Viento, señor Venga de ahí Juego de cuerdas Viento El que sigue Esto es todo lo que hacen Los alumnos de Alcón Lucha Libre Y la princesa con lentes Ahí está, eso, muy bien El deporte de esquina Venga hija, eso Viento Vientos Ahí está nuevamente Juego de cuerdas Maroma con guardia al frente Para los que no conozcan Ahí está, vientos Fuerte, cuéchale sin miedo Vientos, muy bien Venga hijo Demuéstranos Todo lo que has aprendido Eso es todo Vientos A ver, desde pequeño ¿Verdad? Lleva dos veces Una exhibición Fuerte el aplauso para Tadeo Tadeo Y esto es Tadeo Venga Ahí está salto Desde la primera cuerda Maroma Plancha Salida de lado ¡Ah! A tres cuartos ¡Eso! Hasta a mí me transmiten Esa emoción El que sigue Y eso es en dos meses Vamos a presentar ahora A nuestro chico Vamos a darle un fuerte aplauso Yo estoy por aquí El joven Fabián ¿Quién dice que no se puede? Nuestro alumno Que va a subir en estos momentos Tuvo epilepsia Al año de nacer Le quedaron secuelas No podía brincar Ni dar marometas Antes De entrar A entrenar mucho Hasta a mí se le pone la pinche carne Allí me le da a deber ¡Para amigo! ¡Para amigo! Hijo El escenario Es todo tuyo Enséñanos Enséñanos Que has aprendido Bien alcohol Ahí está La tres cuartos ¡Bien! 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 Va a ser una exhibición Va a ser una exhibición Con el joven Tsunamis Tenemos Tenemos como Como informe que La ilusión de Fabián De ser luchador Y a ver Fabián Enséñanos Enséñanos Que con corazón Y con alma Y con mucho esfuerzo Pero sobre todo Con el apoyo De tu familia Todo se puede ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Échale! ¡Échale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡Bien! ¡Échale! ¡Toma de refri! ¡Fabiamientos! ¡Va bien! ¡Échale! ¡Pero Tsunamis es rudo! ¡Ahí está! ¡Un suple! ¡Si Fabián se para! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Échale! ¡Dum, dum! ¡Eso! ¡Va bien! 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 ¡Es todo tuyo Fabián! ¡Quieto! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Aca vez! ¡Acaanga nos una llave, Fabián! ¡Vamos a ver! 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 de lado. Y claro que duele, que diga que no duele, que se suba aquí al rey y se aviente un round con un niño. Ese es un candado. Ese es la contra del candado. Fíjense, ¿dónde va? Levántese, derribe. Y la va a poner a modo, ¿para qué? Para aplicarle un castigo a las puertas, un castigo al cuello. Ahí está la contra, señores. Venga. Ahí está. La ha sacado de lado. Venga, y así dice, así es la rueda. Pero no se queda con golpe. Arriba los técnicos. Y así es, ahora, arriba los técnicos. Plancha. ¿Qué no? Igual nuevamente. Una plancha. Y aquí viene. Eso es todo. Venga, diámenes. Venga, todos. Así como los mandos volando. Ahí están las llaves. Ahí están las llaves. ¡Eso es la gran carrera, señores! Todos adentro, vengan, todos adentro. Estos son los alumnos de la escuela Alcón Lucha Libre. Todos comandados. Todos comandados. Con el profesor. Para la cita de comuneros. Que no te quiera que esté. Debe estar orgulloso de que tiene un alumnado súper en el club instructivo para la cruz. ¡Ah! Sí! Gracias. ¡Sí! ¡Sí!! ¡Bien aquel Mai Multi Šimo! ¡Sí! Gracias por ver el video.